Allá que vamos, el hijo pródigo, uyuyuyuyuy... Ostras, es que si no empiezo pillando ya sabéis que no me gusta Como iba diciendo, el hijo pródigo vuelve a casa A ver No me vais a sumar A ver, mi primera partida Los calentamientos A ver, esta que hace por definición, mire A ver compañero, vete de aquí, en serio, eh Te puedes ir, gracias por tus servicios Pero te puedes ir ¡Vete! Me han ido a por ti mis enemigos Es que eres tonto, te he dicho que te vayas Te han matado por tonto ¿Cómo van a...? No soy capaz de suicidarme Me la he puesto fatal, pero bueno ¡Joder, por los francotiradores! Me voy a cagar en vuestros muertos al final Vale, no pasa nada A ver, la ley del cadáver, nunca falla ¿Cómo es esto? Poquito a poco Lo matamos No me voy a asomar mucho más, voy a esperar Vamos a ser conservadores Vale, vale, están asomando, están las manos Vale Lo voy a poner arde A ver si algún flanco se lo quiere llevar Está ahí, está ahí dentro Están llenos, lo digo ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Vale ¡Pum, pum! ¡Clash, click, plug! ¡La carga! ¡Hemos tomado el control! ¡Hemos tomado el control! ¡Vale, buen equipo! Aquí abajo A ver, ¿quién quiere salir? Ahí estás No te quieras esconder, no seas tímido, hombre Que no muerdo ¡Ay, ay, ay! A ver, coge ¡Ah, estoy muy emocionadora! Pero tenía más que la taxi ¿Dónde ibas? ¡Sómate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por todos sitios! ¡Ven, hombre, ven! ¡Ay, si es que te veía yo con ganas! ¿Siguiente? ¡Hola! ¡Francotinador abatido! Podéis seguir viniendo Podéis seguir viniendo ¡Hola, tío! Venga, pues si no es loco No es con lo otro Claro, lo malo que estoy Me ha dejado carroñero ahora A ver, vienen más ¿No? Van a venir por aquí Entiendo ¡Hola, tío! A ver ¡Hola! Creía que me mataban ¡Ay, ay, ay! ¡Tu madre! ¡Qué miedo he tenido aquí! Con la última bala Vienen dos ¡No! ¡No, cabrón! ¡Me has polido! ¡Mis chuchos! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me he quedado sin balas en la puta de mk! ¡Imbécil, imbécil, imbécil! ¡Tu madre, cabrón! ¡Joder! ¡No le doy ni una! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Me estaba esperando! ¡El cilipollas! ¡Necesito esa casa de nuevo! Ya no me voy a sacar los chuchos pero oye, por lo menos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dices, tío! ¡Ya va, chimo! ¡Esto ha sido un horto! ¡Ojo! ¡Osevarlo! ¡Qué cilipollas! ¡Puto chimo de mierda! ¡A ver! ¡Azoma! ¡Azoma! ¡Venga! ¿Vamos? ¿No? ¡Tan típicos! ¡Ay! ¡Hola, tío! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Joder! Vale A ver ¿Quién hay por aquí? ¡Hola! ¿Nadie? Pues nada para dentro y aquí hasta el final de la partida hay que llevar que no me saquen por eso estoy contento ¿Dónde están? ¡Mi compañero te podías ir de allí, macho! Ahí, ahí, ahí A ver ¿Por dónde quieres sumar? Vale Es aquí Yo creo que no me saqué de la alimentación y no me mates ¡Uy! Menos mal que bueno y no se quiere morir ¡Soma! ¡1, 2, 3! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, tonto! ¡No! ¡Uuuh! ¡Gracias, compañero! ¡Se ha re... Vale Es decir se ha recordado por tus servicios pero no tanto porque no va a venir nada Se ha recordado pero un poco solo A ver esto por ahí ¡Por el continuador! ¡Al suelo! Con esa me puedo suicidar ¿Eh? No me gustaría Sí, me dejamos ir a posta para coger las balas y tener más ¿Dónde vas, tío? Corriendo por el medio del mapa si hubo toda la partida campeando aquí no entiendo de cuñas tiradas que te mueras ¡Hostia! ¿Qué me has dado la partida? Creo que soy yo es el que más joder la raza ¡Imbécil! A ver, venga que soy buenísimo No, veo ese entorno tío No puedes ir que no se asome a nadie y luego me encanta A ver, a ver, a ver Con tranquilidad De uno en uno Claro En ti no sé ¿Qué cojones os creéis? Mira tú Muérete, hostia Vale, venga Mira, compañero esto lo tiro porque ya ahí está Pues nada buena partida GG me habéis jodido las rachas pero bueno Ah, está bien